La tarde se fue alejando y quedé con tu partida Con los ojos empapados de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos Son profundas las heridas que de amor Con los ojos empapados de llorar tu despedida Con los ojos empapados de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos Con los ojos empapados de llorar tu despedida Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Con los ojos empapados de llorar tu despedida De ilusiones y esperanzas Los días de lintero paso Recordando nuestra historia Con los ojos empapados de llorar tu despedida Con los ojos empapados de llorar tu despedida Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor En esta quinta luna nadie duerme Porque ese puñado de canciones Que siempre tenemos ganas de volver a escuchar Está enraizado en el corazón